Vamos a hacer lo que es una plastilina aquí en casa. Vamos a utilizar lo que es dos tazas de harina. Voy a utilizar una taza y media de agua, una media taza de sal, sal regular. También lo que es este es el aceite de cocina que son dos cucharadas de aceite de cocina y tres cucharadas de jugo de limón. Voy a utilizar también lo que son estos paquetes de Kool-Aid y vamos a empezar con el procedimiento. El primer paso que tenemos que hacer es agregar el jugo de limón en lo que es el agua y de ahí lo vamos a poner en el microondas por tres minutos. Mientras el agua se está calentando vamos a agregar lo que es la sal en la harina y la tenemos que mezclar bien para que todo se quede incorporado. En unos vasos vamos a agregar lo que es el colorante de comida o en nuestro caso estamos usando estos paquetes de Kool-Aid. Estamos agregando bastantita cantidad y esto nos va a ayudar a tener un color más vibrante en lo que es la plastilina, pero pueden utilizar cualquier otro colorante que sea comestible. Ahora ya que tenemos los vasos voy a agregar un poquito de agua. No quiero agregar mucho porque quiero que los colores sean fuertes y no quiero que estén muy diluidos. Así que voy a agregar poquita agua en cada vaso. Lo que hice aquí, separé las harinas en diferentes platos y voy a empezar a agregar lo que son las aguas colorizadas. De esta manera puedo empezar a mezclar. Si están haciendo esto con sus hijos les recomiendo que usen cucharas porque se pone muy caliente el agua y no queremos que se quemen los pequeños. Pero si ustedes lo están haciendo solos y piensan que lo pueden hacer con las manos es mucho más fácil. Yo lo hago en un momento ya que termino de hacer esto. Y tiene que quedar una textura como la plastilina, la verdad. Siguen mezclando y mezclando y van a llegar a esa textura. Yo agregué poquito a poquito de agua hasta que encontré que la textura era adecuada. Si miran que les falta mucho, agreguen que está muy aguadita. Agarren un poquito más de... No, 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 no también. You don't have to eat it. Look. Mira. Play-doll. Look. You can play with it, Papa. Go ahead con él. I'm eating something. Did you like it? ¿Te gustó? Yeah. I'm eating something. You don't need it. No te lo coma. You don't need it. You can make tortillas after. It's too salty. Está salado. Mira. Sí, chulos. I'm going to call it.